No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no, solo dime cuándo me deseas, hay el corazón. No me digas todo lo que piensas, no, solo dime cuándo me deseas, hay el corazón, solo dime cuándo me deseas, hay el corazón. No me digas todo lo que piensas, hay el corazón, solo dime cuándo me deseas, hay el corazón, solo dime cuándo me deseas, hay el corazón. No me digas todo lo que piensas.